Y sucedió, la primera oferta del Arsenal por Declan Rice ha sido hecha, sin embargo esta ha sido rechazada y hoy en Arsenal Interactivo tenemos noticias Gunners donde hablaremos los detalles y el ingreso del Manchester City en la operación por el jugador inglés, además estaremos hablando de Kai Havers, todos los detalles, por qué el Arsenal está yendo por el jugador alemán, eso y mucho más porque el fixture también fue revelado y ya veremos con quién arrancamos, empezamos con las noticias Gunners del día de hoy que empezaron con todo. ¿Cómo están Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo, mi nombre es Gianfranco Beletic y le doy la bienvenida a todos a un episodio más de Noticias Gunners edición de día jueves y arrancamos el día con una, bueno en primer lugar con el fixture, sabiendo cuándo empieza, cuándo termina la temporada para nosotros, cómo empieza y cómo termina el Boxing Day y todas esas cosas, pero eso pasó a ser noticia de segundo plano, de segundo plato, de segunda mesa, no sé cómo se dice, pero la verdad es que estoy nervioso, ahora mismo han pasado muchas cosas, discúlpame, así que invito, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y hacerte miembro desde el paquete de Gunnersaurus, ya puedes acceder a toda la comunidad exclusiva que tenemos para ti y dejando tu me gusta y suscribiéndote nos ayudas a que crezcamos más y sobre todo si es que superamos los 300 me gustas en toda una semana completa de Noticias Gunners, hacemos un sorteo para toda la comunidad de suscriptores, así para todo, para el modo público, esto no es solo para miembros, el 1 de julio es el primer sorteo para miembros desde el paquete Highbury, ya estás participando en él, muy bien, vamos con la información que tenemos varias cosas, en verdad no son tantas, pero son cosas bastantes, hay bastantes detalles que soltar y empezamos rápidamente con lo de Kai Jaber, porque el día de ayer fue la noticia, tienen todos los detalles en el podcast de La Peña que queda grabado solo para miembros y puedes acceder al paquete Gunnersaurus, ni un dólar al mes se cuesta ser parte del paquete Gunnersaurus y apoyar al canal que ayuda y que ayudaría bastante uno tú, otro paquete Gunnersaurus por aquí, otro por allá y vamos haciendo fuerza, bueno chicos, Kai Jaber, el día de ayer lo informamos, el Arsenal estaba interesado en el jugador desde hace varios meses y hace varios años también, de hecho estaba repasando más tarde en el podcast de La Peña, repasamos desde cuándo viene mi interés también en Kai Jaber, sin embargo hay que decirlo hoy por hoy es otra situación, es otra realidad la del jugador, después de dos temporadas bastante flojas, no solamente de él sino a nivel colectivo pero hay que decirlo, Kai Jaber no está en su mejor momento hoy por hoy, pero no está acabado, es un jugador bastante joven que por supuesto el Arsenal todavía valora como tal la oferta que el Arsenal habría hecho sería alrededor de las 40 millones de libras, se dice 35 millones de libras, una cifra exploratoria que fue inmediatamente rechazada por el Chelsea que está esperando recibir mucho más, inicialmente esperaban recibir 75 millones de libras, sin embargo el mercado y las ofertas de otros clubes como la del Real Madrid por ejemplo, le han dictado que el precio del jugador será inalcanzable en la cifra que ellos esperan recibir por lo cual el Arsenal sí que está interesado en este jugador y lo podría estar tentando para ficharlo en este próximo mercado sin embargo están esperando que termine el periodo de junio para que el jugador tenga menos tiempo de contrato para que tenga más facilidades el Arsenal de poder negociar su precio final y sobre todo de forzar a que el Chelsea que está en urgencia y necesidad de vender si es que quiere comprar pueda acceder a esta bajada de precio, el Chelsea pagó 75 millones de libras, 80 millones por este jugador que está recibiendo alrededor de 150, 170 mil libras semanales, creo que hasta 200 mil si no me equivoco y el Arsenal estaría dispuesto a pagarle también ese salario pero en lo absoluto a pagar la cifra que está esperando recibir el Chelsea y bueno, esta llegada de Kai Havertz ya lo hemos mencionado en el podcast de la peña del día de ayer es un jugador que puede adaptarse a cualquier zona del frente del ataque del Arsenal por izquierda, derecha, centro o también de interior que es donde más o menos solía partir en el Bayern Leverkusen en Alemania así que bueno, en el análisis que podamos hacer de este jugador si es que acaso corresponde profundizar un poco más les daremos los detalles por qué Arteta está tan interesado en él ayer hemos hecho un repaso, por eso los invitamos a ver nuestro podcast de la peña repaso para ver en qué posiciones podría cuadrar interrumpiría a qué jugador, a qué jugador podría reemplazar tienen las características, hemos visto los números, las estadísticas y por supuesto en Chelsea no son tan buenas pero sí que lo son cuando vino de Alemania era una de las jóvenes promesas de hecho ya más hacer balones de oro y todas estas cosas pero bueno, el tiempo pasó le dio una liga de campeones y bueno, ahora los hinchas del Chelsea están muy molestos si se molestan a los hinchas del Chelsea le dicen que no es leal me encanta aún más y bueno, hablemos de Mason Mount porque en verdad Mason Mount era el plan A Jan, otra vez plan B, pues sí, ahí está plan B, plan B Kai Havertz que el Arsenal intenta ahora traer debido a que no pudo concretar de una u otra manera el fichaje de Mason Mount termina yendo por Kai Havertz esta era la idea inicial este era el objetivo inicial del Arsenal juntar a Declan Rice con Mason Mount que son grandes amigos y quería tenerlos evidentemente dentro del mismo equipo para poder generar un mucho mejor ambiente esa era tal vez una de las ofertas que le habrían hecho a Declan Rice voy a tratar de traer a Mason Mount sin embargo el jugador prefirió ir al Manchester United que le ha dicho espérame que vamos a ofertar por ti y efectivamente llegaría una propuesta de 40 millones de libras que evidentemente está lejos también de los 70 millones por lo cual valora el Chelsea este jugador así que el Arsenal estaba buscando un jugador de ese perfil que pueda atacar no solamente una zona sino varias zonas y Kai Havertz claramente lo hace es un jugador bastante alto con una capacidad física bastante interesante no suele lesionarse mucho tiene selección y bueno, la próxima temporada jugamos Liga de Campeones por lo cual el Arsenal está buscando reforzarse con jugadores también con experiencia en estos torneos vamos con la siguiente información y ahora hablemos de Moisés Caicedo jugador del Brighton que ahora mismo como saben está concentrado con su selección de Ecuador según informaba la prensa relacionada al Brighton dicen que hay clubes que están interesados en él y el Arsenal está completamente interesado todavía en este jugador por eso es que estaría un poco jugando también a ver si es que cuadran las cuentas con Mahon, con Caicedo tienen la alternativa en Romeo Labia el Chelsea también ha identificado a Romeo Labia como una alternativa de hecho el Chelsea está buscando alternativas para Moisés Caicedo en Amadou Onana Romeo Labia porque piensa que no le van a hacer la rebaja que esperaba recibir por Moisés Caicedo sobre todo por su negativa a reducirle el precio al Ibai Colville o a la negativa en verdad a venderlo no se lo quieren vender al defensor central al conjunto del Brighton se lo quieren quedar en el Chelsea y por eso es que el Brighton no le haría ningún tipo de concesión al Chelsea si tú no me ayudas yo por qué te voy a ayudar es tan sencillo como eso pero ya te compré a Cucurela bueno ese es tu problema ese es tu problema hermano te estamos hablando ya de 2023 ya eso es pasado ya bueno el Manchester United está haciendo su cuadrando sus cuentas para ver si pueden ir por Moisés Caicedo están bastante atentos a la situación del ecuatoriano y saben que no se va a resolver nada hasta que vuelva de seguramente su compromiso con la selección e incluso después de sus vacaciones así que lo de Caicedo tiene todavía para un ratito no va a resolverse tan pronto a menos que el jugador decida aceptar las ofertas de los clubes que están más interesados llámese el Chelsea por ejemplo bueno pasamos a otra información y ahora si hablemos de Declan Rice el jugador ya tiene una oferta el club mejor dicho el West Ham ya tiene una oferta sobre la mesa del Arsenal sin embargo la oferta tal vez no habría llegado a lo que esperábamos sin embargo también hay que decirlo valga la redundancia estoy que repito con los conectores hay que decirlo Declan Rice Declan Rice es un jugador que hace rato el Arsenal está buscando y no pretendía jugar a te oferto poquito para ver cuántos cedes no ese tipo de ofertas no es la que estaba haciendo está preparando o estaba preparando una oferta bastante fuerte de cuánto sería la oferta se dice que de 90 millones de libras ya el Arsenal 80 más 10 90 millones en total el Arsenal ya está superando ampliamente las 72 millones de libras que pagó por Nicolás Pepe lo dijimos desde el principio estaba el club dispuesto a romper todo tipo de récords en tasas en mercado de transferencias a nivel individual y probablemente también en mercado a nivel general no solamente en jugador lo va a romper lo va a destruir esta cifra es muy parecida a la de Jude Bellingham si es que acaso sigue subiendo ya veremos cómo va en todo caso el Arsenal ya hizo su primera oferta ya declaró yo quiero este jugador de verdad todos estos rumores que traían desde enero con el caso de Arsenal Interactivo eran ciertos si queríamos a The Clan Rise y lo demostramos con una oferta después de que ya se haya trabajado a nivel dirigencial en la segunda parte en el podcast de La Peña estamos dándoles todos los detalles de estos artículos y lo que se vaya a desarrollar ¿por qué? porque inmediatamente después unos minutos después nos enteramos que el West Ham había rechazado esa primera oferta una primera oferta que no va en ningún sentido según lo que decían muchos hinchas ay el Arsenal va a ofrecer 50 60 va a aparecer otro club y se lo va a llevar efectivamente va a aparecer otro club y podría intentar llevárselo y ese es el Manchester City la primera oferta fue rechazada sin embargo no fue tan baja como muchos especulaban fue mucho más alta de lo que esperaba inclusive el West Ham United esperaba una oferta muy por debajo de lo que los hinchas y también la prensa relacional West Ham esperaban una oferta muy por debajo de lo que ha ofrecido el Arsenal 90 millones de libras que obligan al Manchester City a mínimo gastar 90 millones de libras ¿le cuadran en las cuentas? por supuesto que no sobre todo ahora mismo que están recargando están con Mateo Kovacic tienen a Calvin Phillips aún por ahí tienen a Rodri que es el titular indiscutible y tienen todavía jugadores que probablemente no se vayan si se va Gundogan le abre puerta a Kovacic pero no hay nadie que le abra la puerta de Claire Rice por eso es que el Manchester City si bien es cierto tendrá el dinero y la capacidad para poder hacer un acuerdo el jugador está más interesado en primer lugar en quedarse en Londres en segundo lugar en ir a un proyecto con el cual está mucho más vinculado y relacionado claro que también tiene algunas amistades en el Manchester City sin embargo la relación que han establecido con Bukayo Saka es bastante fuerte y podría eso también ayudar ahora tenemos a Bukayo Saka que está hablando con The Clan Rise a diario así que ahí tenemos a la gente Bukayo a la gente Aaron también que debería estar convenciéndolo para que se vaya al Arsenal y no a otro lado entonces no nos queda de otra que esperar la próxima oferta no sería muy lejos estamos hablando de hoy sino máximo mañana o pasado en este fin de semana el Arsenal ya estaría presentando su segunda oferta este es el primer paso para poder cerrar o apartarnos ya del camino de The Clan Rise si es que la oferta supera y llega a esta guerra de precios que el Arsenal quiere evitar no va a pagar tanto dinero tampoco ya 100 millones va a superarlos de todas maneras va a llegar con una segunda oferta que supera los 100 millones el West Ham lo valoraba siempre en 120 millones así que hay muchos que dicen paguen ya los 120 millones no funciona así la vida y lo venimos repitiendo una y otra vez si es que el Arsenal va y paga de buenas a primera los 120 millones todos los clubes se van a sentir en el derecho de decirle al Arsenal págame lo que te pido sino no te lo vendo y el Arsenal es un club que tiene el derecho de negociar con otros clubes porque se lo ha ganado es un club con un proyecto hermoso que puede hacer que los jugadores ayuden también a convencer a sus clubes de que los dejen partir hacia el club que indica también dependerá mucho de The Clan Rise que le ha pedido al West Ham United que por favor agilicen las cosas con el Arsenal sin embargo el West Ham al ver al Manchester City y esta declaración importante de que quieren también al jugador están esperando y demorando un poquito la situación lo cual me parece completamente justo para la gente del West Ham pero completamente desleal si es que acaso habías tenido un trabajo conversado una tarea avanzada con el Arsenal y sobre todo con el jugador diciéndote hacia dónde quiere ir en fin así funcionan los negocios ya están pegando al grito al cielo ya están diciendo que Edu se vaya por no pagar los 120 millones que no son no salen de su bolsillo repito Edu no puede hacer nada más ahora Edu ya ni siquiera está en esa parte está Tim Lewis el que habla directamente con Kroenke el amigo de Kroenke el que le dice pon más dinero o quita dinero y le hace caso Kroenke Edu ahora mismo está monitoreando la situación porque le corresponde sin embargo esto ya escapa completamente de sus manos ya está en términos legales hay que cuadrar cuentas el Arsenal viene gastando gastando y gastando y la gente piensa que podemos seguir gastando como si no hubiera un mañana y no se dan cuenta en los problemas en los cuales se metió el Chelsea y el Manchester United por gastar gastar y gastar como si no hubiera un mañana así que calma en el podcast de la Peña seguro tendremos más información y los invitamos como siempre a las 20 horas de España de lunes a viernes para encontrarnos en el espacio para todos los Gunners y bueno vamos a hablar ahora del fixture rapidito porque también lo vamos a desarrollar más tarde y de hecho tal vez en un video especial porque hay que informar nomás un poquito de este fixture lo más importante que pasa a segundo plano como sabes por el tema de Declan Rice bueno el Arsenal va a abrir y cerrar la temporada jugando en casa abre jugando en casa el 12 de agosto contra el Nottingham Forest un sábado y lo cierra contra el Everton jugando en casa también entonces esos son nuestros primer y último partido jugando en casa los primeros 5 partidos del Arsenal son Nottingham Forest Crystal Palace Fulham Manchester United esto ya es en septiembre ya con el mercado cerrado contra el Manchester United y el Everton en septiembre tenemos más o menos complicada la cosa Manchester United y Tottenham y habría también que meterle ahí los partidos de la Liga de Campeones que más o menos nos han salido favorables cuando nos toca contra el City en octubre precisamente en esas fechas ya de Liga de Campeones Boxing Day al igual que el año pasado contra el West Ham United nos toca el Boxing Day no hay partido en enero parece que nos toca esa semana de descanso creo que es este campamento que haces una semana juegan 10 equipos o luego otros 10 no hay partido 1, 2 de enero 3 de enero no nos toca desde el Boxing Day miren desde el Boxing Day no jugamos hasta el 30 de diciembre y luego hasta el 13 de enero vamos a estar mucho tiempo sin el Arsenal vamos a pasar triste dos semanas sin el Arsenal en épocas de Navidad y Año Nuevo en fin aquí nos vamos a juntar nosotros luego estamos analizando con mayor detenimiento esto pero era bueno que supieran que el Arsenal cierra por cierto los últimos 3, 4, 5 partidos Lobos Tottenham Bournemouth Manchester United penúltimo partido en Old Trafford y Everton quieren dar la vuelta en Old Trafford o en el estadio de los Spurs bueno así terminamos este informativo así veloz breve nomás porque hay más información que darles en nuestro programa en Premier Interactiva también seguro estaremos hablando un poquito de The Clan Rise así que los invitamos a nuestro directo en nuestro canal Moradito como se llama Premier Interactiva si es que acaso quieres buscarlo ahí estaremos ahora vamos con los comentarios que dejaron el día de ayer en el video que superó los 300 me gusta muy bien chicos pero tenemos que hacer toda la semana más de 300 me gustas en las noticias ganas y empezamos me dice El Diablo dice Young saludo mi pregunta es sobre el posible rol de Kai Havers en el Arsenal y lo digo porque mucha gente lo ve como delantero centro posdata yo lo veo más como interior pues juega en varias posiciones interior media punta si es que volvemos al media punta por la derecha por la izquierda y como un 9 y falso 9 también no es ni lo uno ni lo otro ni uno tiene razón ni los otros al final el jugador jugará el jugador participará de acuerdo a lo que el técnico le solicite y me cuadra bastante porque es un jugador polifuncional es un jugador versátil que ha estado en un mal momento pero quien no ha estado en un buen momento en el Chelsea ya está viendo lo de Jorginho y esperemos que hayamos aprendido la lección de no juzgar no juzgar al jugador en un entorno y pensar que se va a trasladar toda esa situación a un entorno mucho mejor como el que les ofrece el Arsenal es diferente ¿no? ahora tampoco queremos estar rescatando jugadores por todos lados pero el Chelsea siempre dijimos que era una buena había una buena venta de garaje y a mí me anima Haber de verdad pero no me emociona como hace dos años tres años lo hubiera hecho gracias vamos con otro dice si Thomas va a hacer otro cierre de temporada como esta última lo mejor es venderlo ahora que se puede vender a un buen precio bueno esto sería fácil ¿no? que le preguntamos a Thomas Thomas ¿vas a hacer un cierre de temporada como el año pasado o no? o que vamos donde la bruja me puedes leer en tu bolita de cristal si es que Thomas va a tener un cierre de temporada es absurdo este tipo de comentarios y entiendo que viene con muy buena fe sin embargo no podemos pronosticar o planificar en qué momento un jugador lo va a hacer bien en qué momento lo va a hacer mal cuándo se lesiona cuándo va a estar sano cuándo va a estar en su pico de rendimiento cuándo no si lo podemos preparar en la pretemporada y nos podemos preparar con un fondo de armario mucho mejor que el que tuvimos en la temporada pasada así que no tiene en lo absoluto sentido pensar bueno si Thomas va a fallar en un mes mejor no lo quiero de verdad que con Thomas Party ha tenido nueve meses en un nivel altísimo y se quedan con solo ese mes de verdad que es bastante injusto la verdad me parece súper injusto ni que hubiera tenido una temporada como en las anteriores ahora decir que puedo confiar en Party toda la temporada eso es otra cosa eso es otra cosa pero bueno se entiende vamos con otro dice este comentario me importa bastante que lo entiendan y lo escuchen y lo lean también dice Arsenal después de The Clan Rise está buscando jugadores de 10, 12, 15 millones jugadores baratos que no aportarán nada al club que se metan la mano al bolsillo este es un comentario de este chico y año yo sé que nos sigues bastante pero te lo digo hermano vienes con muy mala onda siempre siempre con el pesimismo el Arsenal no va a hacer esto el Arsenal compra The Clan Rise y no dice bien Arsenal está yendo con una gran oferta por The Clan Rise no viene con otra queja no viene con ningún reconocimiento este es el típico fan y lo utilizo lamentablemente como ejemplo porque es el típico fan que vive traumado por lo que han hecho los directivos anteriores y no se dan cuenta hasta ahora que Arteta y Edu votaron a todos esos directivos que te hacen pensar que el Arsenal ahora va a ir a ofrecer barato el Arsenal ha ido por Kai Havertz ¿Barato va a ser Kai Havertz? ¿Barato es Moisés Caicedo? ¿Barato es The Clan Rise? ¿Baratos? bueno por favor ¿a qué hora nos actualizamos muchachos y dejamos de estar con estos traumas estos comentarios estas ideas vamos a apoyar al equipo que no se dan cuenta que ha cambiado en todos los aspectos no solamente en el campo de juego sino también a nivel directivo siguen cuestionando a Arteta siguen cuestionando a Edu siguen cuestionando al Arsenal a pesar de que ha demostrado que ha cambiado en todos los frentes mi nombre es Gianfranco Beletic y nos vemos más tarde en Premiere Interactiva y también aquí en el podcast de La Peña y hoy nos toca podcast con nuestro amigo Mike que dirá el buen Mike chao en el podcast de La Peña y en el podcast de La Peña